Temo que no vendrán por ti, amiguito. Averigüen lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Oye, por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas, vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. No, carajo, genial. Eres todo, don caballero. Yo te ofrezco disculpas. Vimos terroristas en la zona y bla, bla. El pastel de cangrejo. No, es... Fabuloso. Bueno, ya, vámonos. Te doy tres puntos. ¿Sabes? Una parte de mí se sorprende de que tu madre te pidiera que la trajeras aquí. Gracias, Camron. ¿Quieres que te siga? Dios, pues claro, muchacho. Las cenizas no se van a esparcir solas. ¿Y tu madre te habló alguna vez sobre tu padre? No, nunca. Mohan, el gran protector de la senda dorada. Era un cabrón. Él prostituyó a tu madre. La envió a espiarme. Pero nos enamoramos. Tuvimos un hijo. Y fue entonces cuando Mohan demostró cómo era realmente. A tu madre y a ti los obligó a irse e incluso mató a tu hermana, Lakshmana, lo que nos trae aquí. Lakshmana ya no estará sola. Me alegro tanto de que por fin estemos juntos. Por favor. No, 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 no. Ah, bueno. ¿Ya te sientes mejor? ¿Te quitaste ese peso de encima? Ok. Quizás ahora podríamos ir a echar unos tiros.